Para hacer cumplir una norma. ¿Listo? El policía lo va a acompañar y lo vamos a transportar en un vehículo de la Policía Nacional. ¿Listo? 14 hombres resultaron capturados en una gallera clandestina en el barrio 1 de Mayo en la ciudad de Baydupar, en medio de un operativo realizado por la Policía Nacional. La actividad de control en coordinación con el ciudadano, con la Administración Municipal y con la Policía Nacional, se van a efectuar dos procedimientos, uno por derecho de policía y otro por la parte penal. Por derecho de policía se le aplicará a estas 14 personas que se encontraron en este sitio jugando gallos, se le aplicará el artículo 35, numeral 2, que es lo que estamos aplicando en el Código Nacional de Confidencia y Seguridad. Al igual, le aplicaremos el artículo 368 del Código Penal, que dice que el que viole medidas sanitarias arregladas por la entidad, en este caso el Gobierno Nacional. Vamos a hacer actividad y es un llamado a atención que va a hacer el Secretario de Gobierno al igual, para que las personas acaten la norma. Es vida, lo que estamos es salvando vidas y evitando que la pandemia se siga difundiendo por el departamento. Porque nosotros, Policía Nacional, estamos haciendo cumplir nuestro deber. La detención, explicó el Coronel Freddy Delgado, comandante operativo de la Policía Cesar, se efectuó ante el llamado de la ciudadanía y agregó que todos los capturados se le aplicará a los artículos 35, numeral 2 y el artículo 368 del Código Penal para la Judicialización de estas personas. ¡Gracias! ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.